Calle señaló, apenas se conoció el resultado, que por allí la gente no identificaba la lista de Nueva Necochea con usted, con el Intendente Rojas. ¿Hace esa misma lectura? Mirá, ha pasado de todo. En esto no hay que subestimar lo que decide el vecino. En parte hubo votos anulados, hubo votos en blanco, hubo votos que por ahí el vecino no logró identificarlo. Pero eso tiene que ver más que nada con un trabajo de comunicación que tenemos que hacer. Pero digo, eso no es excusa para pedirle de manera humilde al vecino que nos acompañe en el mes de noviembre. Yo sé que por ahí era atractivo en este caso votar una interna que se estaba dando en el caso de Juntos, donde hubo cuatro participantes, dos del PRO y dos del radicalismo, y que hoy ha quedado con un solo sector, que es un sector, que repito, es un sector en el cual no ha aportado nada constructivo para la ciudad cuando estuvieron o durante ocho años como concejales. Entonces, yo no sé si representa los valores que dicen representar del sector de Juntos, o si los votos que tienen en muchos casos son por la mirada que pone el gobierno a nivel nacional. Nosotros vamos a tratar de sumar a nuestro espacio y de integrar y de estar con las puertas abiertas para que todos los sectores que no eligieron por esa lista ganadora, que eligieron por el sector del PRO o del sector más juvenil de lo que es la Unión Cívica Radical, que pretende una renovación, se sientan representados por Nueva Necochea, entendiendo que no hay que poner palos en la rueda, sino que hay que trabajar de manera constructiva, que es algo de lo que se diferenciaban en términos de la campaña. Así que pedirle de manera humilde al vecino que nos acompañe con el voto para poder seguir gobernando y mejorando la ciudad de cara al 2023. Y hablando de gobierno, precisamente, ¿cómo sigue la gestión de aquí al 14 de noviembre? Seguiremos gestionando y trabajando fuertemente. Ustedes ven que hay diferentes obras de mejorado de servicios en diferentes puntos de la ciudad, obras de mejorado de espacios públicos, obras de bacheo, de iluminación, estamos iluminando todas las avenidas, la remodelación de la costanera tanto de Necochea como de Quequén. Hay obras en cada una de las localidades del interior, obras de cloacas importantísimas para barrios muy populares, obras de urbanización en barrios populares también que están próximos a comenzar. Se digo, la ciudad está avanzando y se vienen licitaciones. Hoy firmé para lo que es el PREIMBA, que es otro tramo también de iluminación del sector de la Ribera y de otras avenidas. Estamos próximos a adjudicar la remodelación de la plaza, la licitación de la pista de atletismo, del centro de salud Barrio Norte y muchas obras más que también esto el vecino tiene que entender de que en la posición que nosotros elegimos ponernos en términos políticos, también sirven para poder seguir gestionando ante provincia y ante nación. Digo, esta posición de haber generado un espacio político propio, plural, en Necochea, como es Nueva Necochea, nos permite seguir gestionando obras ante el gobierno provincial y nacional sin estar en el mismo espacio político y aún con las diferencias que tenemos. Digo, la gente tiene que entender que es importante darnos un espaldarazo, un voto de confianza en el mes de noviembre para que el gobierno nacional también tenga la mirada, el gobierno provincial también tenga la mirada puesta en Necochea y que las obras sigan viniendo.